Es para nosotros gratificante poder decir que a finalizar el año habíamos podido disminuir mucho la mortalidad, tanto evitable como no evitable. La no evitable, como son las... todo lo que tiene que ver con accidentes de tránsito y homicidios debido a que se ha ido implementando campañas y medidas para prevenir esto. Sí, la mortalidad en el año 2012 a noviembre teníamos 297 personas muertas, o sea, se pudo notar en las estadísticas 297 muertes, las cuales 39 en enero, 35 en febrero y así un promedio donde ya en el mes de septiembre 19 y hacia el mes de noviembre 9, es decir que fueron disminuyendo. La mortalidad, los rangos de edad, que es ahí donde a través de las acciones de promoción y prevención vamos a disminuir esta mortalidad, es que los indicadores nos da que en semanas de vida 117 muertos, queriendo decir que esas semanas de vida es los abortos, los abortos, los feticos que de alguna forma inducidos o no inducidos, pero colocaron el mayor índice. Si nosotros hacemos, como lo venimos haciendo, adherencia a los tratamientos, a los programas de promoción y prevención, en lo que tiene que ver con planificación familiar, si fortalecemos todo lo que tiene que ver con las unidades al joven, para la inserción del YADEL o el dispositivo intrauterino, o para los mismos anticonceptivos orales, así como la promoción de un sexo responsable, y lo que hicimos durante la semana de esposexualidad es precisamente causar adherencia a estos jóvenes hacia los diferentes programas de promoción y prevención, en lo que tiene que ver con el conocimiento de las diferentes enfermedades de transmisión sexual, y así como el conocimiento de los diferentes métodos de planificación familiar, y lo que tiene que ver con el uso adecuado del preservativo, es decir, sexo responsable para estos jóvenes. Entonces, al disminuir nosotros el embarazo a través de estas campañas, pues no se van a presentar estos abortos. Y esto se tiene que ver disminuido significativamente durante este año, porque le marcamos duro a las campañas de promoción y prevención después de mitad de año hacia finalizando. El otro gran número de muertes lo colocan los jóvenes, entre 21 y 30 años, que eso es por la ola criminal que ha tenido el municipio, pero afortunadamente eso ha ido disminuyendo, entonces tiene que disminuir también a través de las campañas de sensibilización y de seguridad y de espacios recreativos para los mismos jóvenes, y ir formando jóvenes con talento a través del SENA y a través de las diferentes universidades e institutos que están llegando al municipio. Y lo otro es los abuelos, de 71 a 80 años, que colocaron entre 71 y 80, 41, y mayores de 80, los abuelos. Y es ahí donde venimos desde el municipio, con la estampilla adulto mayor vamos a crear los centros de vida para los abuelos, donde desde salud pública todos los abuelos los rescatamos y comenzamos la adherencia a los tratamientos de, por ejemplo, los pacientes hipertensos, a través del club hipertenso, los diabéticos, y hemos venido creando adherencia a estos abuelos a los diferentes tratamientos y así ir mejorando su calidad de vida y por ende disminuir la mortalidad de ellos. De acuerdo a la mortalidad, entonces se pudo especificar que el 82% muerte natural y muerte violenta 17% y un 1% no especificada. Lo que sí alarma dentro de ese 17% de muerte violenta es que el 52% ha sido homicidio, accidente de tránsito 19% y otro accidente el 25%. Entonces eso lo vamos a disminuir con las campañas de seguridad de homicidio, accidentes de tránsito con las diferentes acciones que viene encaminando tránsito a través del uso de los mecanismos de bioprotección como es el casco, el chaleco, porque ya vienen medidas duras a partir del mes de diciembre con eso, entonces tiene que disminuir. Y otros accidentes es precisamente, muchos de esos accidentes están relacionados con salud ocupacional y en el plan de acciones colectivas de este año, en el poda de este año, vamos a tirarle duro a lo que tiene que ver con prevención de accidente laboral y de enfermedad ocupacional. Es decir que este año estamos seguros, vamos a disminuir la mortalidad evitable en el municipio de Puerto Berrío. Doctor, ¿qué factores pueden alterar de pronto estas cifras? Es decir, ¿todos estos muertos son de Puerto Berrío o hay factores que inciden debido a la posición geográfica del municipio de Puerto Berrío que también aumentan esas cifras? Correcto. Otro factor que aumenta es que, por ejemplo, nosotros tenemos a Puerto Berrío y eso es Cimitarra, y tenemos municipios muy cercanos como Maceo, como el mismo Caracolí, que nos aportan muertos, porque si nos traen un paciente grave, si nos traen un paciente grave al municipio de Puerto Berrío y muere aquí, nos marca el indicador. Si nos traen un paciente accidentado de Santander y muere aquí, el indicador no sube. Entonces, sí hay falsos positivos en ese sentido, donde marcan nuestras estadísticas, pero realmente no es el municipio de Puerto Berrío quien realmente está aportando ese número de muertos.